Salgo tempranito porque adentro hace calor Si camino solo no viene el lobo feroz Me calzó las gafas, shocking, casual Te levanto en sport, so hot Todo me saluda, dice que sabe quién soy Le digo que si me dice, le regalo la Play 2 Pero no tranza, ríe Creo que no me interrumpió Si no te gusta lo que sos, proba cambiándole las pilas al control Si te critica la vecina, súbile al mango o al amplificador De pronto se me cruza una idea fenomenal Pero me distraigo con un gato que al pasar me dice Te cambiaste, baby, maybe te sienta fatal Salsa Si tu pareja te hace mal, proba cambiándole la clave del wifi Si cuando hablas la embarrás No tengas miedo de apretar restart Y pasarán las modas Como pasan los autos en la calle Decidí te pasas, vos paso, yo tómalo con sodas Y donde estás no te encontrás Quizá algo tiene que cambiar La, 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 uh Quizá algo tiene que cambiar La, 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 uh Quizá algo tiene que cambiar Ya lo que me gusta en algún punto me hace mal Pero un proverbio chino dice que hay que relajar Entonces lo enciendo y pienso Que hoy te quiero llamar Si te aburrís en tu mansión Proba cambiándole la letra a esta canción Si no te gusta lo que soy te pido Guárdatelo Es que la mitad del tiempo lo sé bien que estoy haciendo acá Y la otra mitad siento que algo me va a venir a rescatar Todo se va Y vos también Si hoy quiero volar alto es por el miedo de caer Pasarán las modas Como pasan los años en tu cara Te perdiste, ¿dónde fuiste? ¿Quién sos? Tómalo con sodas Y donde estás no te encontrás Quizá algo tiene que cambiar ¡Estamos cambiando, Jero! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, por Dios! ¡Estos cabos! ¡Soy distinto! ¡No me traicioné, lo juro! Quizá algo tiene que cambiar ¡Cambiar! ¡Cambiar!